Hola, muy buenas noches. Esto es KW Noticias para que te enteres de que en México y en el mundo también suceden cosas positivas. Soy Rodolfo Bermejo y en nombre de la titular de este espacio, Elisa Nájera, le doy la más cordial bienvenida. Le recordamos que puede ver este noticiero en toda la República a través de KW Televisión y por Internet en nuestra página kwtv.com.mx. Tenemos pases dobles para la obra El Avaro, cortesía de la Asociación Nacional Hacemos Teatro. Así que a los primeros 10 correos que recibamos a noticias arroba kwtv.com.mx con la frase quiero ir al teatro, ya tienen sus boletos. Estos son nuestros titulares. El Senado de la República aprueba en lo general la reforma laboral. Andrés Manuel López Obrador se reunió por la mañana con senadores de la izquierda para platicar con ellos la ley que se discute actualmente en el Pleno. En Madrid, miles de personas tomaron las calles para manifestarse en contra de las medidas de austeridad que propone el nuevo gobierno. Y en los deportes, la Unión Ciclista Internacional borra a Lance Armstrong de la historia de ese deporte. El día de hoy, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma laboral en los términos en que llegó a la Cámara de Diputados. Esta reforma se aprobó con 100 votos a favor y 28 en contra, que suman los partidos de la izquierda, el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Jesús González nos preparó toda la información. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo. Con más de 100 votos a favor, se aprobó la reforma laboral en la Cámara de Senadores, con lo cual se busca que el sector laboral del país sea más productivo y competitivo, además de generar empleos más dignos. Sabemos que no hay leyes perfectas, no hay soluciones perfectas, pero lo más imperfecto es dejar de hacer las cosas. La reforma laboral garantiza que todo trabajador reciba el pago del salario mínimo y las prestaciones de ley sin importar el número de horas trabajadas, así sea una o máximo ocho. Además, precisa que en caso de comprobarse un despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a recibir tres meses de indemnización y el pago máximo de 12 salarios vencidos. Porque la reforma laboral que hoy estamos discutiendo, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, es un paso adelante en el sentido correcto. Durante la sesión, los legisladores de izquierda marcaron su división con la postura a favor de los demás senadores y anunciaron que aún con la aprobación, ellos consideran que no se está brindando a los mexicanos mejores condiciones laborales ni transparencia sindical. La reforma laboral vigente en México data de mayo de 1970, cuando aún no se tenía contemplado en México el término de globalización y la población del país era menor en un 50%. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana con los distintos legisladores de izquierda, donde manifestó su total rechazo a esta reforma. También Jesús González nos preparó esta nota. El excandidato presidencial de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la Cámara de Senadores para manifestar su total rechazo a la reforma laboral y amenazó con utilizar un recurso de amparo. Si esto llegara a aprobarse, vamos a hacer causa común con organizaciones sindicales, con el movimiento social. Durante una reunión a la que asistieron todos los legisladores de izquierda, el exmilitante del Partido de la Revolución Democrática advirtió que la discusión de la reforma laboral no permitirá ninguna distracción y pidió a los senadores participar en todo momento. Que los legisladores no deben faltar a sesiones que son fundamentales, nada de abstenerse, de salir de viaje, supuestamente enfermarse o ir al baño al momento de la votación. Para impedir que la reforma laboral sea aprobada sin incluir los temas de libertad y autonomía sindical, el antiguo líder del PRD pidió unidad a quienes alguna vez trabajaron de la mano con él. Hay asuntos fundamentales que nos convocan a la unidad. Cada vez que sea necesario, vamos a estar juntos para detener este proceso de degradación de nuestro país. A esta reunión también asistieron representantes de diferentes sindicatos de trabajadores para manifestar su inconformidad con el dictamen propuesto de reforma laboral. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Y para todos ustedes que ya lo estaban esperando, la compañía californiana Apple por fin presentó este martes la versión pequeña del iPad, un dispositivo llamado iPad Mini con una pantalla táctil de 7.9 pulgadas que tiene las mismas características que su hermano, el iPad 2, pero un 53% más ligero. Esta nueva tablet se podrá adquirir aquí en nuestro país a partir del 2 de noviembre. En otras noticias, hoy 23 de octubre se celebra el México el Día del Médico. María Gersán nos preparó esta interesante información. Con sus más de 4 millones de pacientes, medicamentos gratis, atención en centros de salud y especialidades médicas para las personas que no cuentan con seguridad social, el gobierno capitalino aseguró que el sector salud de la Ciudad de México ha alcanzado niveles muy altos. Hoy nos parecemos como ciudad mucho más a las grandes ciudades del mundo que nunca antes. Por eso es el triple la inversión en salud per cápita en nuestra ciudad respecto a otras partes de México. A este respecto, el doctor Juan Ramón de la Fuente, es rector de la UNAM, indicó que la Ciudad de México, además de invertir tres veces más en materia de salud que el resto del país, posee los niveles más bajos de mortalidad infantil en menores de cinco años y mortalidad por accidente. En los hechos, los grandes indicadores colectivos nos muestran que las decisiones que se están tomando, que la política que se lleva en materia de salud apunta en la dirección correcta. Ha sido el desarrollo de programas de prevención y detección oportuna de enfermedades, como la vacunación contra el virus del papiloma humano, cáncer de próstata y cáncer de mama, por los cuales, según la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ha sido reconocida esta capital. Tenemos la enorme responsabilidad de reforzar la atención primaria y fomentar la prevención y promoción de la salud. En números, el sector salud de la Ciudad de México del 2007 al 2012 ha brindado más de 93.000 millones de atenciones a la salud con 19.279 consultas, más de 2.000 urgencias y 23.856 estudios de laboratorio. Desde la Ciudad de México, María Gersán, KW Noticias. De parte de todo el equipo de KW queremos felicitar con mucho cariño y de manera muy atenta a todos los médicos que se dedican a velar por el bienestar de los demás. Muchísimas felicidades. En información internacional, en Madrid, miles de manifestantes se dieron cita para rodear el Congreso de los Diputados, coincidiendo con la primera jornada del debate sobre los presupuestos generales del 2013, que a juicio de los inconformes generan opresión y miseria. La plataforma denominada 25S pidió a los ciudadanos que acerquen propuestas sobre los presupuestos y otras sobre el ajuste del gasto hecho por el gobierno español. La policía intervino desde el primer momento, identificando a los manifestantes que se habían dado cita en el centro de la ciudad. Ayer lunes se llevó a cabo el último debate presidencial en el que ambos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos advirtieron que jamás permitirán que Irán tenga una bomba nuclear y que siempre estarán al lado de Israel en caso de un ataque unilateral. Eso, entre otras cosas.